Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? En su última rueda de prensa Chávez reconoció de manera indirecta que fue un error por su parte fichar a Ferran Torres. El club gastó 65 millones en el delantero valenciano que nunca dio el nivel que exige un gran club como el Barcelona. Pero bueno, Ferran ya está en venta y como dice el refrán, rectificar es de sabio. Atención a esta noticia bomba de última hora en Italia, exactamente desde Turín. Una fuente deportiva de prestigio muy cercana a la Juventus acaba de informar que uno de los jugadores de la vecchia señora y el que más en forma está, el crack argentino y campeón del mundo Ángel Di María, soltó la bomba en los vestuarios después del partido de la Europa League que ganó la Juve en casa al Friburgo con un golazo suyo. Di María le confesó a sus compañeros que él y Messi ya tienen totalmente cerrado un acuerdo con el Barcelona para las siguientes dos temporadas y que él y el GOAT argentino están muy ilusionados con esta nueva aventura que van a aprender juntos a partir del próximo verano. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.